Hola, hermosas amigas. ¿Están listas para transformar su hogar en el lugar más espeluznante y mágico de la temporada de Halloween? Pónganse cómodas y prepárense, porque hoy les tengo preparado un recorrido especial lleno de trucos y tratos para llevar el espíritu de Halloween a cada rincón de su casa, y hacer que hasta los fantasmas quieran mudarse con ustedes. Creando el ambiente perfecto para entrar en el mood adecuado y sumergirnos en la atmósfera de Halloween, lo primero que haremos será atenuar las luces. Pero no solo eso, encenderemos unas velas aromáticas con fragancias misteriosas como Bosque Encantado o Noche de Brujas, para que el aroma nos transporte a un mundo lleno de magia y misterio. La caja mágica de Halloween una vez que nuestro ambiente está impregnado de esa vibra misteriosa, es hora de abrir nuestra caja mágica de Halloween. ¿Y qué encontraremos dentro? Arañas que dan escalofríos, fantasmas que brillan en la oscuridad, y por supuesto, calabazas que iluminan con su sonrisa macabra. Todo lo que necesitamos para una decoración de impacto. ¿Tienen algún objeto de decoración de Halloween que sea su favorito y que saquen año tras año? ¿Cuál es? Compartan en los comentarios sus objetos favoritos. La puerta de entrada. Nuestro primer destino. Nuestro primer destino será la puerta de entrada. Imagínense una guirnalda oscura hecha de plumas negras, complementada con telarañas y quizás una que otra araña de plástico. Será la bienvenida más espeluznante que sus visitantes hayan tenido. El salón. Un espacio mágico ahora, avanzamos hacia el salón, el corazón de nuestro hogar. Aquí, usaremos luces de hada en tonos naranja y morado para darle un aire mágico al ambiente. Y, por supuesto, no podría faltar una hilera de calabazas inquietantes en la repisa de la chimenea, cada una con una expresión diferente para añadir personalidad al espacio. El comedor. Donde los espíritus se reúnen nuestra siguiente parada es el comedor. Imaginen una mesa vestida de negro, con platos y cubiertos que sacarían un grito a cualquiera. Y, por supuesto, el centro de mesa será una calabaza tallada a la perfección, rodeada de velas negras y rojas para añadir un toque dramático. La cocina. Delicias espeluznantes para cerrar con broche de oro. En la cocina tenemos cortadores de galletas temáticos de Halloween. Son perfectos para hornear delicias que darán tanto miedo como hambre. Imaginen galletas en forma de fantasmas, murciélagos y brujas. Serán la sensación de la noche. Y ahí lo tienen, amigas, hemos creado nuestro propio mundo mágico de Halloween, un espacio donde cada detalle cuenta y donde la magia y el misterio son los protagonistas. Si les ha encantado este video tanto como a mí me ha encantado crearlo para ustedes, por favor denle like y suscríbanse para más magia creativa y tips de decoración que les robarán el aliento. Nos vemos en el próximo video, hermosas chao chao. Jack o Lantern fantasma estrella fugaz.